Hola a todos y continuamos con Xenoblade Y vamos a continuar Para llegar a la siguiente zona Vamos a hacer un Viaje rápido Aquí Hoy, aquí mejor Va, si hubiera subido un nivel más En el anterior capítulo Lo habría desbloqueado otro Marcador, pero bueno Tampoco es tan largo esto Vale, vamos a llegar hasta arriba No voy a cambiar los personajes ahora Porque, bueno Lo veréis En la siguiente zona No es muy larga Y además, bueno, ocurre algo Ya veréis Vale, aquí tenemos el marcador Creo que antes había ido por aquí abajo ¿Dónde había ido? ¿Ahí? Ah, quizás no me había acercado suficiente ¿No? Sí, me dijeron No, ¿verdad? No, me dijeron ¿Verdad? ¿De qué haces? ¿Verdad? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hará falta porque seguramente no haga ningún combate Bueno, otro marcador Y creo que el siguiente debe ser el final Aquí unas escaleras Por cierto, aquí... ¿Pero qué era eso? Ah, nada Aquí... Creo que es aquí Se puede saltar... No Ahí Hay un lago y hay bastantes materiales Y acostumbran a salir algunos materiales raros De este lugar No me acuerdo cuáles son realmente Pero había un material raro que me costó la opción de encontrar Bien, tenemos que hablar con este ¿Qué es eso? Sí, 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 sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, venga. Vamos a ver. Este no es, por mucho que lo parezca, este no es el lugar más grande del juego. Bueno, aquí tenemos algunas islas, como esa de ahí. ¿Ahí? ¿Hay otra? ¿Hay ahí? ¿Detrás? Sí, había un par más. Y bueno, esa es la única forma de llegar es nadando. Si estamos bastante rato. O también podemos saldar desde una de las flotantes y llegar más rápido. Pero bueno, tenemos que nadar bastante igual. Si estáis jugando en emolador os recomiendo que os pongáis el truco que aumenta la velocidad de nadar para este lugar. Porque explorarlo al 100% es, bueno, bastante complicado. Bueno, esta zona es, parece muy grande porque hay, quedan 2000 metros, pero realmente ahora lo veréis. Vamos aquí. Y llegamos a la primera isla y ya estamos, si se quita, hemos pasado más de 500 metros. Pues bueno, tenemos bastantes islas así y solo tenemos que encontrar la correcta. Pero bueno, si nos equivocamos llegamos a otra isla que o es el final del camino o hay un marcador. Y ahora creo que es esa de ahí. Por cierto, también se puede llegar nadando por ahí. Si ahora salto y llego ahí, puedo llegar, por ejemplo. Y esta zona, a pesar de ser bastante grande, bueno, tiene bastantes cosas. En las islas recomiendo no ir a no ser que tengas un nivel similar al mío porque hay enemigos bastante fuertes. Sobre todo en esa de ahí. Esa de ahí, que está... Sí, esa, creo que es. Que había de nivel 90 o algo así. Bueno, pero las otras estaban a un nivel... No, digamos que volveremos a este lugar, ¿vale? Para el nivel que tenemos cuando volveamos. Bueno, ya hemos llegado. Es aquí. Bueno, ya hemos llegado. ¿Hum? ¿Eh? ¡Vamos a ver, gracias! Los homos y los no pon son mis compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo admitirlo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Meria! ¿Tienes algo así? Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ya os podéis imaginar lo que viene ahora. Si habéis visto el anterior video, no, el otro. Creo que es el episodio 9. Si me equivoco. ¿Qué es eso? 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 Creo que ahora no nos dejan mover atrás. No, nos dejan. Bueno, esta no es una zona muy grande. Aunque sí que se ve muy amplia. Es solo lo que vemos. A ver si se desbloquea todo. No. Bueno, es por aquí. Hasta aquí. Realmente. No podemos usar manacadores en esta parte. Vale, aquí tenemos esto. Aquí hay un par de personajes. Hay una conversación y un par de personajes con nombre. Creo. Por ahí iremos después. Y ese lugar aún no podemos ir. Pero bueno, también hay otra sala. Esto es un... Bueno, como un dibujo de lo que pasó. Bueno, realmente cómo han quedado. Con la espada clavada. Y realmente no está del todo correcto. Bueno. Sí, sí. No lo está. No está correcto. Pero bueno. Vamos a entrar por aquí. Y ahora ya veremos. Ya veréis. Los metros que pasan. De 650 a 120. Por cierto, creo que por aquí se puede saltar. Creo. No voy a hacerlo, pero... ¿Hay una barrera? No, creo que no. No, no hay. Vale. Si queréis... Saltar, pues se puede saltar. Uy, no. Que me caigo. Por cierto, el lugar que decía en el otro vídeo que no se veía muy bien es eso de ahí. Que se le va un poco. En esta parte se ve un poco mejor. No, no es eso. No, es eso de ahí. Bueno, ya iré cuando termine el juego para que lo veáis. Es una zona que está completa y tiene muchos lugares. Que perfectamente podría ser una zona final. Pero parece que la cortaron por... Porque realmente sobraba por alguna razón. Me imagino. Bueno, aquí estamos. No, 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 no. Gracias. ¿Qué es lo que te ok quieres ver? No, 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 no. No, sí. No, 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 no. Tiene que estar en la zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente video. Adiós. Gracias. Gracias.